Música Yo estoy comiéndote Y no puedo creer Cómo me tienes, girl Porque me envisa tu cuerpo Me encanta ese pelo La cara que hace cuando te lo meto Y es que no nos vemos hace tiempo Porque nos llama pa' comernos Hoy vamos a matar las ganas como el no Llego el tiempo yo te veo y aquí estoy Baby, solo dime que sí Yo te quiero aquí encima de mí Hoy vamos a matar las ganas como el no Llego el tiempo yo te veo y aquí estoy Baby, solo dime que sí Te quiero aquí encima de mí Porque hace tiempo no nos vemos Entonces dime más Que andan sus locos por comerte una vez más Para vivir esos momentos soltas Y un zoom war on night Y un par de abloneses, baby Baby, te quiero aquí Solo dime que sí Todo el tiempo lo sí No eres mi fantasía No sé que tú me haces más Pero te juro que no pierdo la oportunidad Y qué tal si amas Esta noche no más El tiempo le damos pa' atrás No comemos nada más Aparentes de glamour y de etiqueta Pero cuando te lo pongo te revela Me dice que le doy duro y no pares Se vuelve un anífamo y no te pierdas la moda Así que dale, así que dale Así que dale, no ve más seguro y que no pares Como dice don, dale, don, dale Que te traje lo que más te gusta pa' que te relajes Así que vamos en un viaje Y qué tal si amas tan solo una vez más El tiempo le damos pa' atrás No comemos nada más Hoy vamos a matar las ganas No comelo Los tiempo yo te voy a caer Beby solo dime que sí Eh, 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 solo dime Hoy se puso faldita Bien linda la jevita Que si yo me la cojo Me la como completica Es que ella sabe cómo ven conmigo Que si yo me llamo Yo le llego fijo Que te traje un hard Nos ponemos bien high Si tú te deja mami Nos ponemos un fight Fall Dime dónde estáis, no me importa nadie, tú sabes la que hay ¿Y qué tal si llamas? Esta noche nomás El tiempo le damos pa' atrás, no comemos una vez más Si me necesitas tan solo llamas Que tengo dispuesta pa' ti mi cama La noche fría se presta pa' darle llamas A ese deseo que tenemos tú y yo mi amas El panty Gucci, perfume dulce Siempre dispuesta pa' dármelo en el coche Mi mente maquinea, loco, bien loco Ya sé que te tocó ¿Y qué tal si llamas? Esta noche nomás El tiempo le damos pa' atrás, no comemos una vez más Hoy vamos a matar las ganas como el loco Dejo el tiempo yo te daba y aquí estoy Baby solo dime que sí, yo te quiero aquí encima de mí Una más, otra vuelo volvimos a hacer, yeah, yeah, yeah Dime la snake, cabana, con el falco de que yo, oh, oh Dímelo al hogar, M.I.H. Sons Yo soy tu panda favorito, querida Desde los noventa de mi vida ¿Y qué tal si llamas? Tan solo una vez más El tiempo le damos pa' atrás, no comemos una vez más Sigan, 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 sigan Y... Y acción Sieg, sigan, 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 sigan ¡Suscríbete al canal!